A continuación les presentaré los hechos más importantes de hoy jueves 3 de febrero en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En video quedó registrado el momento en el que un sujeto que se movilizaba a pie asesinó de varios impactos con arma de fuego a Evandaví Cadena Torres de 31 años en el lugar donde este último se dedicaba a vender comidas rápidas en el barrio La Nevada de Valledupar. Se supó que Cadena Torres tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto y porto ilegal de armas de fuego. Familiares de Ezequiel Antonio Lobato Rubio, quien falleció en la clínica médicos limitada y que según sus familiares en este lugar querían hacerlo pasar como fallecido por COVID tras ser sometido a una cirugía en la clínica de alta complejidad, aseguran que en ambos centros asistenciales hubo negligencia que desencadenaron en la muerte del albañil. Nos iban a entregar a mi hermano ya embalado en su plástico como COVID. Le pedimos los resultados, que nos entregaran los resultados, ellos no tenían el resultado todavía y ya habían hecho una epicrisis como COVID. Pues luchando y haciendo maravillas ahí, nos dieron la oportunidad de hacerlo. Nosotros fuimos al laboratorio Cristangrán y fue un auxiliar a hacerle la toma de la muestra, hicieron el procedimiento, nos entregaron el resultado y el resultado arrojado fue negativo. Yo lo llamé a las 10 de la noche porque me dijeron que estaba malito con la respiración y él solo me decía que estaba bien y me sonreía y en la videollamada me dijo que estaba bien. El alcalde de Valledupar, Melio Castro, participa hoy de manera virtual en el foro Los Jóvenes Tienen la Palabra, primer encuentro entre Consejo de Juventudes y Alcaldes organizado por Aso Capitales. Yo quiero decirle que yo inicié desde muy temprano esta vida política, hace más de 10 años como concejal de Valledupar, como diputado del Cesar, hoy como alcalde de Valledupar yo comprendo las iniciativas de querer mostrar y poder aportar a nuestra ciudad. 177 mil millones de pesos invertirá Afinia en infraestructura para mejorar el servicio. Y justamente las inversiones que se están haciendo por parte de Afinia es lo que va a transformar el servicio. La gente se va a dar cuenta que el servicio va mejorando cada vez más, que vamos a estar muy de la mano con los usuarios, pero no solamente en la atención, en los puntos, sino también en la infraestructura, que es lo que hace que el servicio sea eficiente. La experiencia, organización y dinamismo del candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz, son las características que lo han consolidado en diferentes regiones del Departamento del Cesar. Porque considera la paz su tierra, ya que nos une hace mucho tiempo una hermandad y por eso a mi pueblo pacífico le pido que este 13 de marzo nos acompañe a las urnas. En un 30% avanza la obra de infraestructura de la base militar El Juncal, ubicada en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. En este proyecto se invirtieron 3.700 millones de pesos provenientes del Fondo de Seguridad Departamental. Hoy se hace una realidad con una inversión de 3.700 millones de pesos, donde se adecúan instalaciones locativas del patrón El Juncal, se adicionan 39 habitaciones, un tanque de agua y unos accesos, teniendo en cuenta que este patrón tenía problemas de hacinamiento. El senador y aspirante a repetir una curula en el Congreso de la República, José Alfredo Géneco Zuleta, aceptó la invitación de diferentes líderes de la ciudad, entre ellos Nando Marín, los fundadores y La Nevada, quienes ven en él la oportunidad de sostener en sus manos la llave del progreso. Lo máximo, lo máximo, hay que apoyarlo para que vuelva y repita, para que se salgan las cosas mejores para el departamento y para nuestro municipio de Valle de Upar. Un juez de control de garantías le otorgó la medida de detención domiciliaria al conductor de ambulancia Federico David Molina Daza por el delito de violencia intrafamiliar al haberle propinado una golpiza a Juliet Vanessa Contreras Cantillo, que en ese momento era su compañera sentimental. El hecho ocurrió en noviembre del 2020 en el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Valle de Upar. Un incendio de grandes proporciones se registró en la loma de Calenturas a la altura de la vía de Latillo, donde 30 hectáreas entre cultivos de palma y matorrales resultaron afectados. Al lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos voluntarios del paso con una máquina extintora y un camión cisterna, ya que la zona era de difícil acceso para estos vehículos. Al final lograron controlar las llamas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF abre las inscripciones para los cursos virtuales del mundo Sacúdete, que le permitirá a adolescentes y jóvenes aprender y fortalecer las habilidades del siglo XXI. Todo esto de cara a la Cuarta Revolución Industrial. Ingresa a sacudete.gov.co y prepárate para esta gran aventura.